Hay en Río un monte de chocita chiquitita es el morro de los negros, la mansión y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla ni siquiera una capilla da cobrirlo para rezar pero se vive cerca del cielo y con piedad y la noche con su manto cobre las llosas, lleva la paz y allá se escucha al fin del día una plegaria, Ave María Allá se escucha al fin del día una plegaria Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María Baila se escucha al fin del día una plegaria Ave María Ave María Aunque no tenga capilla, reza la gente sencilla Ave María María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María